este es un apartamento de tres cuartos dos baños situado detrás de walmart este apartamento está detrás de walmart son tres cuartos dos baños de la cocina sala comedor esta es la pieza principal y ahí miremos detrás de walmart cerca el prado detrás de walmart este es el baño de la pieza principal de la primera pieza este es el clóset los grandes el baño el clóset la cara tiene carpeta o alfombra un ventilador esta es la cocina tiene lavadora y secadora lavadora y secadora tiene aquí para guardar la comida un store tiene agua en la ciudad tiene microondas este es el segundo baño el baño social esta es la segunda pieza con el clóset la vista al exterior segunda pieza con el clóset y esta es la tercera pieza con clóset son tres cuartos dos baños mil ciento cincuenta cerca a walmart algo en la ciudad esta unidad tiene piscina tiene sauna tiene turco tiene de todo llamar a sergio jaramillo dos treinta y nueve seis cuarenta y cinco sesenta diecisiete muchas gracias llámenos chao esta es la unidad cerrada una piscina cuenta con una piscina cuenta con sauna turco con una piscina Cuenta con las salas de reuniones, con piscina Un clubhouse Está en el primer piso Tiene un clubhouse Que hay sauna, turco, gimnasio Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo 239-645-6017 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!